El abandono, oye pero que va a paridad todo el mundo me ha abandonado, no vino Diana, no vino Dalis, no vino Aurora, no vino nadie, no vino la gente de vivir del cuento, que es lo que pasa, si vinieron pero se perdieron, yo no se donde se metieron, pero no importa, acá anda, estoy aquí disfrutando de este maravilloso malecón, con la gente que viene aquí a pescar, a enamorarse, a conversar, a comer, y con esta maravillosa vista, mira ese crucero que maravilla, acá anda, te tengo una sorpresa, por los 500 años que estamos celebrando de La Habana, tengo un coro, un coro nacional e internacional, a ver mi coro, un, dos, tres, ¡eh! acérquense. Chirrin, chiran, que ya se acabó Chirrin, chiran, que ya se acabó